Hola a todos, continuamos aquí, en Arma 3, en el prólogo de la campaña. ¿Quién es la situación? Multiple KIA, greenbacks and guerrillas. The survivor didn't make it. What's CSAT doing here? Just mark in their territory, as per usual. We'll deal with them. Get yourselves back to Kavala. Shit's kicked off over there. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vámonos con esta bonita zona ramita. Vamos al lío. La verdad es que a las compañías de Arma, les falta un poco de chispa. Los diálogos son muy... muy robóticos, por decirlo de alguna vez. Tienen mucha expresión, pero vale. Pero bueno, está bien, siempre ayuda a jugar a la campaña. Sobre todo es un juego que tiene bastante profundidad. No. I don't want to know. I don't want to know. ¡Suscríbete al canal! Martínez, McKendrick, stay behind. Keep an eye on things. Sergeant, I will check out the M.O.D. Copy. Stay safe. Alright, let's move. Let's move. Let's move. Let's move. Let's move. Let's move. ¿Qué pasa aquí? Oh... Gente abatida por aquí Unas civiles ¿Qué es esto? Ok Go see what's going on I'll be there in a sec ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy haciendo esto con ti, Sgt. Sí. Just so you fucking know, I'm about to shoot something. Hearts and minds, Sgt. Hearts and minds. Huh. Está grabando, eh. Normal. Más tarde. What the fuck was that? Just the chain of command at its finest. Who was that asshole? Call sign Phalanx? Colonel Akinteros. You just bashed horns with the AAF's top brass. That's their top brass? Now I know why they're so fucked up. Can't believe McKinnon shut us down like that. Yeah, well, orders are orders. Come on, let's get out of here. We only have some kind of draw, we never have to. We have to. We have to. I don't know why not. It's a tiny chain of lies. You're right,jatj. Don't forget to follow. Don't forget to follow. Not before. It's a tiny chain. You have a great chain. You're right, man.